Buenas noches. Ya son buenas noches, pero casi son de días, porque como van amaneciendo anocheciendo más tarde, pues casi son días. ¿Qué tenemos hoy? Es que estás de día. Cuéntales, ¿qué tenemos hoy? ¿Uno con el pie? Un amigo nuestro, que se llama Federico, que tiene una cuenta que se llama The Kind of Studio, muy guay, es compositor y músico y creativo y muy buena gente, de familia francesa, nos ha dicho que si sabíamos una canción francesa y sabemos dos, vamos a cantar dos canciones. Una él y otra yo, ¿vale? Bueno, una los dos juntos y otra yo, ¿te acuerdas? Una, dos y tres. Frere jaquette, frere jaquette, donne bus, donne bus, soné le matine, soné le matine, din-dan-don, din-dan-don. Bueno, no sabemos cómo hemos pronunciado, porque pronunciar el francés es bastante difícil. Y ahora, la que hemos preparado es una canción federico, súper antigua, es del siglo XVI. Dieciséis, ni más ni menos. No, dieciséis, dieciséis. Entonces, el autor es un tal, a ver, Clément, j'honnequin, j'honnequin. Bueno, es que no sé cómo se pronuncia, pero es j'honnequin, ¿vale? J'honnequin. Entonces, la letra es una letra, la voy a leer primero en francés y luego en... La voy a leer primero en francés, no, primero en español y luego en francés, ¿vale? Es un poco así. Dice, este mes de mayo mi falda verde vestiré. Me levantaré temprano este bonito mes de mayo. Este bonito, bonito mes de mayo. Un salto, dos saltos, tres saltos, por la calle daré para ver si veo a mi amigo. Le diré que me quite la falda. Cuando me la esté quitando, le besaré. Este mes de mayo mi falda verde vestiré. A su jardín dulce atardecer este bonito mes de mayo. A su jardín dulce atardecer un día, dos días, tres días. Juliette me traeré para oler suaves rosas rojas. Quería Dios que me las dé. Cuando me las dé, le besaré. Este mes de mayo mi falda verde vestiré. Llevamos tres minutos y no llevamos nada. Entonces, imagínate que yo leo bien francés, ¿vale? Y entonces es... Que yo leo bien francés. Que yo leo bien francés. Que yo leo bien francés, ¿vale? La segunda forma. un sot, un sot, un sot, un sot, un sot. En la rue, je verai, je verai, pour voir si mon ami verai. Je lui dirai qu'il me discute, me discute, me discute, me discute, le basse, si moi de ma verte, quand je le vestirai. Pero lo bonito es en canción, porque esto en realidad es para una coral y es preciosa. Vale, y os lo voy a intentar cantar. Si aquí mi amigo me deja. ¿Sí? ¿Te parte? ¿O no? Vale, así lo juego. ¿Pero cómo que juegas? ¿Escuchas algunas noches? Que no me dejes mal, que se supone que tú eres aquí un niño prodigio. Hombre, pasando de mí, que te estés quieto ya y escucha. Una, dos y tres. A ver si lo hago bien. C'est moi de mes, c'est moi... Bueno, perdonadme por el inglés, francés. C'est moi de mes, ma verte, c'est moi de mes, ma verte, c'est moi de mes, je vais sur eux. De bons matins me les verrai. Je jolie, jolie, moi l'aime. De bons matins me les verrai. Un son. Deux son. Trois son. Sao. Sao, soo, soo, soo. Saldo. Sao, no. Sao, soo. Un. Sao. Deux. Trois son. Trois son. A rir, je verrai, pour voir si mon ami verra, je lui dirai que mes salions, mes salions, les bras sereux. Se mouade, se mouade, se mouade, maverte cote, se mouade, maverte cote, se mouade, je vais te rire. Te lo sabes de memoria porque no has bajado nada completamente. Nada de la, la, no, claro, la sé memoria. Y mira que los estudios acá. Nada. Pero si hemos estudiado la de, ¿cómo se llama? Bueno, hoy el Buenas Noches ha sido un especial francés. Es muy gracioso. Llevamos seis minutos. Pues ahora, vamos a acabar ya. Este, este, este no sé cómo ha sido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.